¡Cocorro! ¡Cocorro! Hay un asesino en serie suelto. Ha llegado el momento de dar un paso al frente y demostrar que puedo ser la gran policía que mi padre me enseñó a ser. Usted no puede detener a un asesino como si fuera un policía porque no es un policía. Nunca se me ocurriría una cosa así. ¡Quieta todo el mundo! ¡Policía! Yo voy a seguir adelante con esto, pero no quiero comprometerte más de lo que ya he hecho. Cuente conmigo. Yo de ti no me metería en problemas. Nadie eres quien parece ser en esta comisaría. ¡Ah! ¡No! ¿Quién me va a decir qué está pasando aquí? Que estamos rodeados de misterios. ¡No! 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 ¡No!